Hernán Medford, el tico que cayó el Estadio Azteca con un gol en 2001. Un gol suyo puso en aprietos a México en la eliminatoria de rumbo a Corea-Japón 2002, y Hernán Medford lo recuerda a la perfección al considerar la anotación de la Secazo como uno de sus mejores momentos. Es un bonito sentimiento, ¿verdad? Porque cuando lo hagas como el favorito del área, siempre pues ganarle es un sabor de felicidad que pasó en esos momentos, algo que fue un momento que también no la creíamos, en un momento caemos en una realidad, que sí la habíamos ganado a México, y ver a casi 80.000 personas, porque en realidad el estadio no estaba totalmente lleno por la situación que venía a México, pero sí, sí, sí fue un momento muy bonito. Como profesional obviamente son uno de los goles más recordados por mi persona, y obviamente por todo el país, ¿verdad? Porque quitarle un invito a México de toda la vida, la verdad es que no era nada fácil. Nos preparamos muy bien mental, fue una de las cosas muy importante, un grupo muy unido, un buen grupo, una cama de jugadores futbolísticamente con mucha capacidad. Lo único que tuvimos que hacer es trabajar la parte mental y creyéndola, y obviamente que al final vio resultados. Trabajó toda la eliminatoria, esa parte mental, se trabajó toda la eliminatoria, y al final resultó porque fue la mejor eliminatoria que ha hecho Costa Rica en la historia. Recuerdos en Buenos Aires tengo, ¿verdad? Especialmente aquí en el Azteca me ha tocado hacer dos goles en eliminatoria, ¿verdad? Un partido, un 3-3, después en el Aztecazo que ganamos 2-1, me tocó hacer el gol del triunfo. La verdad es que son partidos que quedan a la historia, porque venir a México a llevarse algo, la verdad es que no es nada fácil, entonces obviamente que son resultados que quedan a la historia. La selección estaba jugando bien el primer tiempo, obviamente México nos iba ganando, pero nada más se puede hablar, porque lo que fue la estrategia montada por el Alexander Guimarães, que era entrenador, estuvo buena, nada más faltó la parte mental, que fue la que nos tomamos eso con una gran decisión para entrar al segundo tiempo. México, que sea lo que sea, cuando está la afición ahí, es casi el jugador número 12. No quiere decir que México depende de su afición para ganar, porque México tiene una gran selección, pero sea lo que sea, influye un poco en lo que puede ser la parte emotiva de una selección como México, y una parte emotiva de la parte negativa que no vamos a tener nosotros como selección. No estamos jugando bien, entonces obviamente que se complica más la situación, pero hoy tenemos la esperanza de poder sacar algo aquí en México, aunque la selección eliminatoria ha sido una de las más malas que hemos tenido en los últimos años, porque no se ha visto un buen fútbol de la selección.